Ah, ahí está. Ojo. Aquí los tenemos. No, no señal. Vale, se quiere poner la cámara. Y ahora la que no le da señal es la cámara, Matt. Ahora, ahora, ahora. Vale, ok. Lo tenemos. Por ahí está. Bueno, es que no se preocupe, Matt, porque la cámara es el último de los problemas. Vaya. Ok. Y ahí está. Empezamos. Ok, vamos a ello. Uh, caray. ¿Dónde va a parar? Oye, pues por ahí... Podrían irse ya incluso y empezar a volar. Vaya. Pero han decidido... Bueno, Matt sí que se va a volar. Sí, Matt igual va a farmear un poquito de bombas por la parte de abajo, también. Y a encender la flauta, sí. Y Green Marco se va a ver el tío, que es la jugada que quería hacer antes, pero mirando lo que hay en el árbol, que antes creo que no miró lo del árbol. Así que está guay, es mejor mirando lo del árbol, yo creo. Por si tiene bombas o algo. Sí, en el caso de los triples sí puede salir algo bastante... unas buenas 20 rupias o tal. Powder. Powder en tío para Marco. Pues mira. Ahora mismo no, pero bueno. Después sí que viene bien. Creo que lo mirará todo el mundo, pero vaya. Está muy bien tenerlo ya. Se da safety. Y bombas. Está muy bien. Y Matt ha visto algo interesante, creo, en... Sí, si no, no entraría. En la carrera. Así que... A ver qué hay por ahí. Santuario nada. Y tenemos cristal rojo, cristal azul, cristal azul. 300 copias, pues sí. Oye, está bien. Sí. Una buena cantidad de dinero. Y triple cristal. Pues un inicio que a mí personalmente me gusta mucho, la verdad. Sí. Tres más muagas rápidas. Ya han salido otras 300 rupias. En bomb rocks. Locura, la verdad. A ver si esto nos está indicando que hay Zora por aquí. Yo siempre lo pienso. Realmente no tiene nada que ver, pero si salen muchas rupias... Yo me imagino que es Zora. Siempre, no sé por qué. Sí, no hay lógica que nos indique las rupias, la verdad. Porque Zora puede estar disponible casi desde el inicio. Sí. Pero sí. Nada, ahí. En ver, ya cae 10 flechas. Y aquí, Grim Marco. He mirado a ver qué tenía ese enemigo. El price pack. Está buscando algo del enemigo. Sí, no sé si va a hacer el pull de 4, el price de 4 enemigos. Puede ser, puede ser también, sí, eso. A ver qué tenemos en el bosque. Bombas, otras bombas. Bueno, en el caso de Marco vienen bien. Siempre recursos al inicio se agradecen. Y vamos a ver ya los checks de Kakariko. En este caso a las pantallas de Matt. Vaya. Ojo. Pues tenemos... Sí. Sí. Propia roja. Y perla. Ahí está. Uuuh. Nice. Perla, perla. Siempre está bien ya decir, oye, cuando tenga algún objeto que me lleve al mundo oscuro, puedo ir. Mola. Sin problema. Haga time. Habrá es que esperar, pero vaya, puede ser desde luego. Sí, están apenas a una lámpara o así. ¿Para qué tenemos por aquí? Una botellita. Perfecto en este caso, para ir a SickKid. Le queda mejor a Marco porque va para abajo, pero vaya, que a Matt tampoco se la quita ya de fuera. Sí, son esas cosas que tiene... Uh, se iban, quit. ¿No va a hacer SickKid? Parece que de momento no. Bueno. Igual si pasas por la Villa de los Forajidos y tienes el espejo, pues bueno, es un check rápido, pero esperemos que no tenga nada que le interese mucho ahora. Va por sus 300 rupias y se quedará con 700, Matt. Uh-huh. Y de momento ahora tenemos que ir para el sur, diría yo, para el sur o para Easter. A ver qué hay por ahí. Y aún tenemos... A ver que hay montaña también, pero vaya. Lo veríamos ir atisgado, ir a montaña. Sí, montaña son apenas de tres checks, solo dos. Tendríamos el Old Man... Sí, y luego... Y espectáculo también. Solo una rupia de... De la araña del bush. Sí. Por parte de Grimark ya tenemos ahí también la espada maestra. La acaba de conseguir ahora. Estamos igual de objetos, en verdad. Lo único, la... ¿Al? Sí, y el... Y los polvos mágicos. Pero sí, tenemos aún muchos checks esperando en Swamp, en Ajina... Bueno, básicamente todo el sur, entero. Incluso si ambos quieren hacer F-Clippers. Ya que al menos Matt tiene bastantes rupias. Le podría compensar... El viaje hasta Zora. Además, ambos tienen petlands, es decir, que los dos pueden entrar en cascada, si quisieran. Ahí está, Matt haciendo sick. Bueno, no era nada al final. Vale, va a hacer la pala primero y después ya vuela. Supongo. No, tampoco... Pero sí, tiene que volar, sí. Sí, ya con la ocarina yo creo que ya andar es... Ahora sí que sí, están totalmente iguales en objetos. Ahora mismo. Tienen los mismos. Bueno, a Matt le faltan el poder... Los polvos, ¿no? ¿El poder dónde estaba? Claro, un tío. Claro, a Matt le falta el tío. Sí, aún no fue el tío. Es cierto. Es lo único. Pero bueno, que no salga a Matt y yo una cosa así, realmente es un safety, pero ya está. Está bien, pero bueno. Matt que va a rescatar al old man a ciegas. Son apenas dos habitaciones muy facilitas. Yo creo que es todo agresivo en el sentido de que puedes ir a sitios que hay muchos checks. Seguramente va aquí porque Green Marco no vaya a ir. Sí, quizás pensando en algo un poco más fuera del meta. Por ver quién decide algo diferente. No le paga mucho, nunca me lo habrá dicho. A ver qué hay en Spectacle Rock. Yo creo que por donde va a ir encontrando es Green Marco cosas. Ahora cuando vaya a MinimoduleKey y tal. Potencialmente tiene más checks a la vista. Solo una pieza de corazón. Pero bueno, hay que esperar a ver qué hay. Y ya va directamente abajo Matt. Para ahorrar tiempo. Lo que pasa es que de la otra forma podía salir volando. Ahora se van quit. Bueno, se van quit. Al menos tiene al señor desbloqueado, que es una de las salidas más rápidas. Encontramos terremoto por parte de Green Marco ahí en la presa. Puede estar muy bien. Sí, a ver, tenemos tres pendientes en mundo oscuro. Otra vez 300 copias. En este caso en Desert Ledge ya hemos visto tres. De las creo que cinco que hay en todo el juego, ¿no? Más o menos. Sí, hemos visto ya tres. No sé cuántas hay, la verdad. Se viene Aguina, pues de momento tiene toda la pinta. ¿Por qué no está saliendo nada? Sí, ahí está Matt. No, tampoco. Y a ver, mini Molder. Mini Molder, si no tiene nada... Uh, ahí están guantes. Y con que salga otro guante o martillo, estaríamos. Si es que sale, vaya. Bueno, al menos ahora pueden chequear Back of Escape. Con esos guantes. Sí, ahora ya hay mucha cosa, sí. Seguir cerrando la Ruta del Sur. Y bueno, esa Saratla también puede tener algo. Sí, claro. A ver, ahí Shrath Cape que tiene para Marco. Un corazón. Bueno, ya no muere un toque. Ahora con los cangrejos. Sí, Marco con todo el dinero que hay en la S.I.R. Aún no he llegado 500 copias necesarias para Zora. Va a pillar las aquí, sí. Ah, vale, ahí está. Va a ser que va a tener que entrar tres veces por una rupia. Wow. Sí. Se va a quedar ahí. Ahora hay 50 en Catarata, pues puede ser. Puede que haya rupias en alguna parte, sí, en mitad. Así que es verdad que Matt ya no tiene que pensar en los sitios así raros porque ya ha ido y tal. Pero aún así. Claro, aquí ha perdido el Water Walking al entrar para por las rupias. Sí, va a tener que hacer... Green Marco, sí. Pues no, pensé que iba a usar la flauta, pero no. Lo veo bien porque al final es seguir la lógica. Lo que quieres es encontrar o un guante más o el martillo y te está saliendo de lógica. Entonces, no lo veo mal. Bien, pues mira. Los dos que van al back of escape. Sí. A ver si en lógica está el martillo o el guante. Yo creo que está bien jugado esto. Y ahora te vas a diste, en caso de que quieras seguir la lógica. Esto está fuera de lógica, pero bueno, Matt sí que está haciendo alguna cosita fuera de lógica. Sí, va a chequear... A ver si en esa habitación en Cross hay... Sí, Green Marco también. ...premio. Ahora tiene que darle al gata. Creo, o no. Tiene la llave ya. No, igualmente sí que es que darle. No, simplemente tiene que ir para abajo y creo que hay una setup con las botas que es banquear en la pared y te alinea justo con el cofre, que no tiene nada. Sí, realmente salerte de lógica te puede dar un objeto que te puede hacer que vayas mucho más rápido o tal. Pero bueno. Matt decide ya directamente ir a tío. Ahí va a conseguir sus polvos Matt y no sé si terminará el inicio de escape. Porque no sé si estaré contento con lo que ha obtenido. Ahora lo que no quieren es que le salga lámpara. Si le sale lámpara, mala cosa. Vale, Green Marco se lo estaba pensando, ha tirado ahí del pato, pero al final se ha ido. Si irse a easter o si irse a... Sí, por ahora parece que los dos van a hacer la misma play aquí en caso de que... No sé. Pero ambas decisiones también. Puede haber cualquier cosa aquí. Un libro... El espejo... El espejo, sí. El propio barco, incluso. Pero sí, apunta a... Easter tiene muchas papeletas ahora mismo. Es que eso, tiene que salir ahora lámpara, o guante, o martillo. Una de esas tres. Bueno, el espejo también, ¿eh? El espejo nos abriría Tower of Era. Aunque fuera de lógica. Bueno, no, en lógica, que hay ocarina. Sí, 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 sí que podría ser también espejo, cierto. Madre mía, por ahora todo rupias. Sí, por rupias no se queja, ¿no? Sí, al final no le hicieron falta a Gilmarco ese farmeo extra que se ha llevado, pero bueno. Tienes que cuidado con Zora, creo que Zora es tan lógica. Sí, podría, sí. No estaba tan mal acercada y tal. Ahora que hay guantes... Unos face flippers estarían bien. Sí. ¿Qué hace el mate aquí? ¿A dónde va a ir? Easter. O... Sí, pues mira, face flippers. Sí. O waterwalking en este caso. Para ver lo que hay en Zora después, que es tan lógica. Sí, está bien. Esto está guay. Y Grimmarco se va a... Igual. Se van igual los dos. Sí, pero bueno, Grimmarco ya había hecho Ice Palace. Perdón, Ice... Ice Codcom. Así que... Vale, ya está adentro. Lo único de esto, claro, al tener el... Bueno. Vale, lo va a guardar más por si hay algo en el borde. Se pone la bomba. Se pone en el borde. Lo tiene que hacer la primera, ok. Vale, ha guardado. Perfecto. Uy, cuidado, Grim. Si te da eso directamente, va a esperar 30 segunditos, 20, depende de lo que le apetezca el juego. Bien, ahí está adentro, Grim. Una botella. Que va a hacer buen uso de ella. Recuperando, creo, una poción de vida. Ahí está. Sí, una roja. Ok, el juego... 300 rupias. Ya son las cuartas... Las cuartas 300 rupias que vemos ahí. Borde que tiene una rupia roja. Sí. Nada. Pues nada. Zora. Nada. ¿Qué hay en Floating Island? Bueno, perdón. Y no hay que ir aís. ¡Uh, el Fire Road! El Fire Road en la isla, ojo. En la isla del... Y el martillo. Ahí está, sí, señor. Acción es el mundo oscuro, no es A1. Así que ya está ahí. Martillo para Marta. Pues mira, al final sí que el juego nos estaba diciendo de ir a Zorra con todas esas rupias ingentes. Uy. Está cita abajo. Así que, ¿qué va a hacer ahora aquí, Marco? Eh, Hype Cave? Bueno. Sí, está bien. Es un check que a mí me gusta mucho. Hmm. No veo por qué no. Y podrá hacer ahora un map check, supongo. Ahí está. Tenemos pendiente en Pod, en School Boots y en Swan Palace, creo. Uf, muchos objetos. Sí, y el verde creo que está en Swan Palace, de hecho. Guau. Hoversie, dice Akuma. Podría ser, ya que... El gancho no podría ser requerido. Yo diría que tienen que entrar en alguna mazmorra de pendiente 100%. Uh, espejo y malla. Muy buena haber empezado ahí, en Hype, sí. Matt que sonreía al encontrar ese martillo de Zorra. Y bueno, ya que tiene Magic Powder, pues va a hacer Magic Bat. Sí. Lo que sí es de Hype, con el espejo, uf. Qué buena. Vamos a ver si el tío tenía un regalo para nosotros. Aunque bueno, aparentemente... Green Marco se llevó un premio ya. Sí, sí, sí. Green Marco aquí muy bien. Ojo. Qué locura ahora. Caray, Marco. Cuánto dorado. Muy buena. Tenemos los Titans ahora. Esa hada te venía muy bien, pero bueno, no pasa nada. Guante dorado y espejo. Había que empezar desde abajo. Sí, cógelo, porque un poquito de vida ahora no viene mal. Aunque estén más malla azul, ya estás en Dark World. Se te puede complicar mucho. Qué bien la queda la ruta, la verdad. Porque ahora con el guante dorado puede subir para arriba. Muy bien. Sí, ya puede hacer los checks de la Villa de los Orojidos. Mate que está haciendo su map check. Y Ice Rock, guau. Uuuh, madre mía. Pues puede que tengamos un Tartel Rock rapidito, ¿eh? Dependiendo de dónde estén esas aletas. Sí. Es lo que faltaría para el Fire Rock y el Somalia. Green Marco necesita ver el Fire Rock. El Fire Rock que está en la isla en algún momento lo tiene que ver. Sí, porque Marco no hizo Hobo, creo. Así que no tiene esas 300 copias y no ha pasado evidentemente por ese sitio. Y va a hacer Smithy ya. Bueno, ¿por qué no? Oye, has pasado delante de la gana, tienes el espejo. Sí. Y si te cuadra más tarde, puede hacer el cofre. En este caso, claro. Sí, sí, tiene la flauta. Pero tiene bien para hacerlo, la verdad. Uh, Half Magic. Pues mira, perfecto. Buen premio. Y aún encima, antes de hacer ninguna mazmorra. Matt que está esperando a que le lleve la mano porque no tiene el espejo. Mientras hace unos checks de Skullbooth. Pues ese martillo que está pagando muy bien para Green. Muy bien está pagando. ¡Muy bien está pagando! ¡El libro de Modora! En plan, ha ido a 5 o 6 checks y le acaban de salir en 5 o 6 checks todo. Sí, sí, la ruta de abajo en Dark World es Gold. Lleva encima, ahora va a hacer Magic Bat. Aunque no se va a llevar nada. Pero bueno, es un check ya que estés ahí. Sí, te lo quitas y te quedas así. Y le dices, aquí no hay nada. Pues todo empezó en Hype Cave. Nada más conseguí el martillo. Y a partir de ahí... Ah, pues mira. Pues ya que está... Claro. Vamos a terminar. Yo lo veo muy bien esto, eh. Sí. Ya que estás, te lo quitas. Ya que lo has hecho todo. Sí, tira de Ocarina. Ya que ha limpiado Cueva 45 con el espejo. No va a hacerla andando. Sí, tarda poco en hacerlo. Además, ahora se vuelve volando y sigue en el mismo sitio. Y como tiene el guante dorado, llega al mundo oscuro súper rápido. Sí, a mí esto me gusta y no me gusta. Porque yo suelo encadenar Purple Chest con la tablilla de bombos. Pero bueno, a ver. Para gustos. Vale, ¿no? Así que eso de... Claro, no vuelas, pero bueno, yo porque me hago... Intenté hacerme la cueva también. Es un poquito diferente una cosa o la otra. Es que ya te has quitado ese check por si tiene algo y sigue en el mismo sitio. Es rapidísimo hacerlo eso. No pierdes nada. Madcap y Green, que ya están los dos limpiando la... Kakariko de Dark World. Puede que metan la cabeza en... Big Brown también. Mmm, sí. Deberían acabarlo en verdad los dos. Realmente después de mirar todo lo que hay alrededor, ¿no? O si hay algo importante. Pero vaya, que es un jefe que, por ejemplo, la espada te da igual. Si tienes la misma espada o una diferente... Tampoco cambia mucho el combate. Más a lo mejor la armadura, ¿no? Que para Green Marco le viene mejor. Sí, ahora mismo Matt tiene un corazoncito menos, también. ¿Las flippers han salido? No. No, que lo sepa. Igual me he perdido. No, porque si no, igual ya tendrían ese Fire Rath. Claro. De darse el caso. Al menos accesible sería. Han tenido que hacer los dos Warwalking. No sé si aquí saldrá algo. Es que ha salido mucha cosa. Que salga también otra cosa en TT. Nada por ahora. Pero bueno, hay que terminar la SID. Bueno, aún quedan bastantes ítems, la verdad. Pero sí que hemos visto, sí. A mí me gustaría ver el gancho, personalmente. Porque teniendo en cuenta que es una SID donde... Son palas no es obligatorio. Entre comillas. Sí. Quedaría just que iba ahí. Y... Que ojo, normalmente cuando no tienes gancho, Just que tiene un check de botas, que igual ahí... Puede haber algo. Que eso está de lógica con las botas. Y nada, por aquí más o menos vamos viendo que... Pues ahora se está siguiendo uno a otro. Lo único es hacer la ruta por arriba o por abajo. Que aún no ha pagado más que a otro. Sí, supongo que Madcap hará... Lo opuesto cuando salga Thiefstown. Y... Cogerá su Ice Road y ya... Sus Mids y todo. Esperemos. Lo bueno que no se le han quedado en Cuega 45. Porque Cuega 45 si hubiera tenido algo... Madcap ya no lo pilla a lo mejor en mucho tiempo. Sí, en este caso solo había... Una pieza de corazón que Marco agarró. Sí, al final si tienes más o menos idea de cuántas piezas de corazón vas pillando... Dices, vale, a la cuarta me pone otra vez los corazones a tope y ya está. Es un poco a lo mejor complicado, pero bueno, más o menos. Pues sí, muy escasa como decías tú, esta Thiefstown. Sí, es que ya salieron todos. Podrían salir más cosas aquí, pero es raro, ¿no? Los objetos están fuera. Bueno, nos queda... Importante, importante... Somaria y el arco. Y las aletas. Sí. Y bueno, y saber... Los medallones, claro. Cadfish puede ser, Pod, Pirámide... Yo creo que estará algo por ahí. Bueno, sí, la lámpara... Claro, también. Que bueno, quizás no lo necesiten, pero... Lo que pasa es que es cierto, si no tenemos lámpara o fuego, en Pod debería haber algo pronto. En plan, si no sale rápido algo, no hay nada. En el fondo, o a la derecha, no debería. O está fuera de lógica. Si no. En este caso, Mad Pod no lo va a considerar si no tiene espejo. Bueno, cuando llegue ahí, ya tendrá el espejo y a lo mejor cambia. Sí, a ver, le va a quedar cerca para cuando llegue a Hype Cave. Pues nada. Thiefstown... Totalmente vacía, pero no se sabe. Muy buen combate por parte de los dos, realmente. Ah, un poco por aquí. Aún no había entrado más aquí. No, creo que... Hizo Seahouse... Y fue directamente a Thiefstown. O sea, mirolo también en el juego de los cofres. Para no volver arriba, supongo, ¿no? Sí. Mad ni va a pillar la magia, ni va a pillar el libro, de momento. Sí, supongo que si en algún momento tiene el espejo y considera hacer Smithy... Haya... Se llevará lo suyo. Pero bueno, por ahora va a llevar el Aeshaoth. Sí, cierto, no me acordaba. Estaba ahí. Y Marco que va a... Va a meterse en Skullboots. Que aunque... Claro, ya que no sabe dónde está el FireRoth, Marco, pues... Igual puede hacer algo aquí. Titans para Madcap. Que le cambie un poquito la expresión, dice cara, eh. Mira, buena decisión, Matt. Muy bien. Si va a hacer ahora mismo Smithy... Sí, puede ser. Puede ser que el libro tenga cosas. Le va a pagar, le va a pagar. Vale. Bien, bien. Bien, bien. Libro es Yikes. Sí que es verdad que hubiera tenido el espejo más rápido. No sé hasta qué punto, pero bueno. Por lo menos no se le escapa el libro. No sé si se da más boost de Marco así de intencionado, pero ha quedado bien. Se ha pegado ahí con unos pinchos y hacía un bumper. Mira, Madcap va a hacer el Kingstone, que es un cheque que no habíamos visto hasta ahora con esos myths. Ya que está haciéndolo bien. No estás más. Sí, la verdad que sí. Cuando vea el espejo. Y porque no está viendo a Green Marco, que ha hecho una ruta increíble. Si no... El espejo ya lo tienes hace un rato. Sí, aunque va a tener que volver más adelante Marco a Skullwoods, ya que aquí no va a encontrar nada que le ayude a terminar. No, este cheque no lo hemos visto. Este cheque hay que ver. Mudora. Este cheque, ¿cuál? El de ahora, el de Green Marco. Sí, no. Lo ha hecho Madcap. Lo ha hecho Madcap, seguro. Sí, Madcap ha venido aquí, sí. Que se dejó coger por una mano para salir. Se dejó coger por la mano, es cierto. Y con espejo más rápido, claro. Pues Madcap ya tiene su libro de Mudora. A ver cuál va a ser su siguiente movimiento ahora. Tiene pinta que Parpel Chest... Sí. Bueno, Parpel Chest y esperemos que Hammerpex también, para que se llevese Half Magic. Sí, bien. Vale. Una rupia en Bumper Cave. Y cincuenta que había en el chest. Pues mira, Marco sí que va a hacer Gerybier Ledge. Y hará Kingstone también, así que va a cerrar mejor. Esperemos para Mad que no haya nada en Gerybier Ledge, porque ya que no tiene el espejo, no sé yo si pasará por allí alguna vez. Se le queda muy aislado, la verdad, esta parte. Esta parte, si no... Si hay algo... Uy, cuidado. A ver qué tenemos por aquí. Una pieza de calza. Bueno. Mejor, así tenemos calza, que si no se corta, de repente. Si sale algo así un poco extraño para alguno jugador buff, pues es el catástrofe. Sí, puede ser muy, muy malo. Vale, a ver, Matt, ¿qué hace? ¿Va a ir a Hype Cave? Parece que sí. Sí, tiene que ir obligatoriamente, hay cinco objetos. No le queda ningún sitio más, creo. Sí, tiene que ir. Vamos a ver la cara de Matt cuando vea el espejo ahí. Cuando vea el espejo. En este caso, Hype Cave era Hype, sí. Y sí, es posible que sí, como dice el Kitsune también, hilara un poquito con pot, ¿no? Sí, ahora debería hacer espejo, vuelo a cinco, yo creo, que es la forma más rápida, creo. No estoy 100% seguro, pero vaya. Bien, bien. A Matt le gusta lo que ve. No lo imaginaba porque algo tenía que salir en algún momento, ¿no? O sea, no podía ser que no saliera nada. No, va corriendo directamente. No utiliza... Está bien, está bien, tampoco hay mucha diferencia. Yo habría ido volando, creo. Igual va a Pirámide. Vale, va a Pirámide y Catfish, sí. Y Catfish, ¿no? Sí. Entonces sí. Quizás volará cinco, te aleja un poco de eso. Sí, volará después. Después de ver esto, vuela cinco. Con la experiencia que hemos tenido últimamente en Catfish, yo creo que es mejor ir ya. Sí, además de verdad. Yo encontré ahí el espejo, vaya. Bueno, diez flechas en Pirámide. Nada. Y a ver, Catfish. Tiene bastantes papeletas de que tenga algo, Catfish. Últimamente hacer Catfish antes de considerar pod es casi una obligación. Le habría venido bien pillar una poción, yo creo, ¿eh? Porque va a gastar ahora una en pod. Y incluso aún podrían ir a Tawar o Fera o a Desert Palace, que los dos pueden. Misery Manager, sí, también pueden ir. También. Bueno, a ver si al menos chequear el... El lado izquierdo, sí. La parte izquierda, esa que hay dos checks. No, y si el emblema es Quake, pues pueden entrar también, claro. ¡Uh, la capa! Bueno. Aquí teníamos una rupee nada. Bueno, sí. No hay nada en Bumper Cave, ya lo sabemos, pero... Un safety. Bueno, una capa está bien. Pues Matt, que probablemente va a mirar Bumper Cave. No sé si tiene esa información ya. Tiene pinta de que sí. No quiere entrar en pod, ¿eh? Nadie. No, ni siquiera en Aérego o en Desierto. Yo me las habría quitado de encima personalmente ya, pero bueno. Sí. Además, teniendo martillo, pues oye, tienes Spiral Cave, tienes Paradox, tienes Super Bunny y tienes un check de Hookshot Cave. Bastante. Pues sí, una botella ya para Marco en la tableta de Ether. Y Tabor Ofera. Veo bien, o sea, no está saliendo así mucha cosa. Ahora mismo se tenía que parar en algún momento tantos objetos de golpe. Descompletando cristales y ya. Matt Cap, que posiblemente vaya a hacer ese check de... Sí, va a ir por detrás. Ah, ¿no? Hace un waterwalking. Matt para... A ver, ¿qué va a hacer ahora? Ah, back, back for the firehouse. A ver, puede ser, sí. Vaya. Bueno, oye, pues lo veo muy bien. Yo esto no me habría fijado en hacerlo tal, pero... Bien, pues Matt, que se quita esas aletas de encima por ahora. Y se va de nuevo. Tenemos rutas diferentes. La verdad que aquí tienes checks en plan estos dos de aquí, dos, pues uno a la derecha, puedes hacer desierto. También hay mucha cosa por aquí. Es... Quake. Quake. Quake, pues... Misery abierto. Aunque bueno, con espalda maestra, sin arco, pero bueno. Hay half magic, hay... Capa. Tiene ya un poquito de vida. Vale, Matt ya vio qué objeto había abajo, así que no va a ir a por él. Sí, eran tres cintas copias, creo. Y Marco que va por Moldrom. Ahí vamos. Tres spins y fuera. Dos. Y ahí está. Ah, cuidado. Creo que le dio así con la puntita de la espada. Qué pena. Estaba ya ahí casi. Sí, es que cuando se pone rápido... Ah, ahí está. Muy bien. Matt no sé qué va encontrando de momento. De momento nada. Encontró la Big Key en el Torch, así que lo obligó a ir al Big Chest. Y creo que estaba el mapa por aquí, ¿no? La llave, perdón. ¿Rupira Roja? Sí. Son solo dos ítems en Desert y en Era, así que... Si no hay razón para seguir... Quería pillar el Fire Roll para poder completar Era, cierto. O sea, para poder completar Desierto, si no, no podía. Ahí está el segundo ítem. Matt ya se va. Marco que tiene ahí unas pequeñas caídas de frame. Pero bueno, está haciendo la Spiral Cave. Sí, tiene pinta de que en montaña va a estar el Hoodshot, desde luego. Ahora en esta cuba que hay un montón de objetos, que hay siete. Sí. Tiene pinta de que sí. En Paradox puede haber algo muy, muy bueno. No tiene por qué estar el Hoodshot, pero vamos, cualquier objeto útil para poder continuar, desde luego. Yo creo que sería lo ideal, porque podrías encadenar con toda la montaña oscura. Sí. A no ser que quiera hacer hover. Para el que quiera. A ver qué tira Marco. Sí, vamos a ver. A ver qué hay por ahí. Matt, en principio, con 6 de Fire Roll, se hace a las molas. Easy. Y después hay que ver a los otros. Y a ver a dónde va. Uh, perfecto. Perfecto las molas para Matt. Pero hay un mapa. Ay, de ese palo es un poquito vacío. Sí, ya tenía los dos objetos, no podía salir nada. Las aletas. Bueno, las aletas nos dan solo el Fire Roll. O sea que quizás hay que ir a Mózula. Sí, te permite completar ya Ice Roll. Ice Roll, Ice Palace. Ice Palace también, sí. 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 Lo que sí debería mirar eso, ahora la montaña oscura. Sí. Matt que va a Checkerboard. Y Spike Cave, si quiere la puede mirar. Bueno. En Floating Island que no hay nada. En Checkerboard tampoco. Aquí por ejemplo a Green Marco se le queda un poco suelto Spike Cave porque no tiene la capa. Sí, la capa también, cierto. Y Quake también. Bien, pues buen motivo para dejarla abierta ya, Turtle Rock. Los medallones ya los tenemos. Sí, nos podemos despreocupar de eso. Entonces ahí habría que contar qué objetos quedan para esto. El arco sí, el hook. El hookshot puede que no. Y Somaria, ¿no? Arco y Somaria, supongo. Si sabes hacer hover no hace falta. Pero yo diría que sí. Y el Somaria ya está, ¿no? Sí. Tienes dos objetos o tres si no sabes hover. Como en mi caso. Pues mira, Madcap sí que tiene la capa. Así que sí que va a hacer Spike Cave. Mientras que Super Bulli no tiene nada para Marco. Y vamos a ver qué tiene el cofre de las botas de hookshot, Cave. No sé, ¿dónde va el bicho ahora? No, no tiene nada. Ojo. Pues sí, vamos a ver hover. Y se ha caído. Bueno, no lo ve claro. Es complicado, no sé. A mí me cuesta también mucho. Creo que dijo, bueno, voy a ver si me sale. Si no, bueno, no pasa nada. Hover no es nada fácil de hacer. Madcap, que con el libro que tiene hace la tablera de Ether. Están como intercambiando jugadas. Porque ahora Green Marco está yendo a MM. Y ya sabe que no le hace falta más medallones. Y Mad, pues, se está yendo a donde estaba Green Marco. Y es un intercambio. Donde estaba uno está el otro ahora. ¿Y a dónde hay que ir? Pues se supone que a... A Ice Palace. Me sorprenderá mucho que Mad, con los fans que es de Ice Palace, no vaya allí nada más en contra de las aletas. Puedes ir a Swamp, a Pod, a Ice. Sí, Marco vio Fire Rod y ya lo tiene, de hecho. Perdón, Marco no. Mad, Marco no, no vio Fire Rod. No, mentira. A mí también te puedes meter si quieres. El único sitio que no puedes entrar realmente es Tartal Rock. El resto, todo está abierto. Otra cosa es acabarlo. Y sí, es verdad, Green Marco aún no ha visto el fuego. Es cierto, no me acordaba de eso. Digo yo, nada, ahora se va a Ice, tal, no sé qué. Claro, no está yendo a Ice porque el Fire Rod no lo ha visto. Claro, hizo la parte del agua del sur, pero no hizo Hobo, así que no vio motivos para pasar a la de la isla. Que es algo que se suele hacer, ya que vas para arriba o cuando vuelves a bajar. Y aquí Mad sí que tiene una fuente de luz para completar el sótano de Hera, si fuera necesario. A ver qué decide. Habrá que... Vale, sí que entra para adentro, así que lo va a mirar. Pues esperemos que no haya nada aquí para Marco, porque Marco no fue. Esperemos que no, porque si no se rompe muchísimo. O sea, sí, está totalmente rota la carrera si sale algo. Así que ojalá que no. Sería cuánto tarda Marco en darse cuenta de que tienes que coger el Fire Rod o la lámpara y volver a él. Y volver las locations. Sería el último objeto que haría de todo el juego. De lo que pueda hacer. Sí, porque cada vez, cuanto más avance, más se va a abrir todo para él. A Mad se le ha ido a la camp, sí. Bueno, no pasa nada. Esperemos que no haya nada aquí, la verdad. Que si no es que se destruye todo. Que no haya nada en el sótano de Hera. A ver, a ver. ¿Un aco progresivo? No, no, no. Nada, nada. Una rupia. No, una rupia no cinco. ¡Uh! Bueno. Bueno, en el caso de que la tempera... Sí, que es algo importante, la verdad. Que una espada ahí quiere decir que Marco ya no tiene una espada. Cien por cien. Esa espada Marco no la va a conseguir. Es importante, sí. Esperemos entonces que la... No es decisivo, pero es importante, desde luego. Hombre, si la otra espada no está accesible, igual está, yo que sé, en Swan Palace. He intento saber. Hacer Ganon con una Master de una tempera... Si no sale la última espada, esto es muy bueno para mate. Desde luego. Sí, sí, sí. Vaya que sí. Ayer pudimos ver que con Master eran 36 golpes, creo, ¿no? 32. Más, más. Un desastre. Había que hacerle dobles. Con spin. 52. Mira, bueno. Estoy al día, se nota. Y por ahora, ni resto de ninguno de los dos arcos. Si al menos tuvieran silvers, pues bueno. Pero... No hay. No sé hasta qué punto. A ver, pueden salir, ¿no? Pero... Marco que se va a jugar la Play the Pod. Y Madcap que contará sus aletas en breve. Yo no la veo mal esta jugada. El Pod ya ha abierto mucho tiempo y no está saliendo de ningún objeto. Sí. No la veo nada mal. Podríamos ver aquí un arco, tranquilamente. Una llave. Ahí está. Y la llave te deja continuar en la mazmorra. Eso es lo que querías ver. Y ahora, sin llegar a la sala oscura. Aunque si llegas, tampoco pasa nada. Porque el Fire Road en verdad ya ha salido. Bueno, aún puedes ir a la parte de abajo, desde el otro lado. Pero bueno, claro. Sin el arco, no. Cierto. Puedes ir, pero está fuera de lógica. Claro, podrían hacer el mini glitch este con las pociones. Cierto. Sí. Por eso yo creo que tienes que ir a la U oscura. Hay una habitación que es una U oscura. Y en esa U está en lógica. Porque el Fire Road ya lo tiene mal. Es decir, aunque no lo sepa, es tan lógico. Y ahí puede que haya algo. En la habitación de la izquierda también puede que haya algo, pero está fuera de lógica. Entonces, a ver. ¿Qué hay? Nombre de la Seed, Swamp, tiene el Hookshot. O sea, Hookshot Vanilla para Pedri, ¿no? Hookshot Vanilla. Eso sería maligno. Es que mira, ya esto, por ejemplo, aquí le tienes que pegar 20.000 golpes con la espada maestra, con la otra espada, es nada. Y aquí Matt, pues bueno, alegría. No es bufferless, pero es un truco increíblemente difícil. Sí, yo tenía una poción, utilizaría la poción realmente. Sí, Tender tiene, creo. Sí. Matt, que deja ahí... Turtel Rock abierta, ¿por qué no? La vuelta es al aire, debería hacer la poción. Muy bien. No, pero si ha sido ya pod, hazlo. A ver, ¿no tenía ninguna llave? Sí que tenía una llave. Debería haber tirado por lo menos hasta la U oscura, yo creo, ¿eh? En plan, si vas a una mazmorra, si llegas a lo que más. Se entiende que es un... Como es un pendiente, dices, bueno, pues no entro más. Pero es que si hubiera habido algo y Matt no va, le habría venido súper bien a Green Market. Ojo, que Matt va a intentar... ¿Hover? La posición del hover. Pa' ahí darle rápido. Vaya. Yo hover no tengo ni idea, pero tienes como que rascar el mando. A ver. Venga, va. A ver, a ver, a ver. Va, 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 va. ¡Ojo! Vale, ahí lo tiene. De momento nada. Hacer todo ese truco para una red, por favor. Ah. Otra vez. Concentración. Ah, qué lástima. Bueno. Va a intentarlo, no sé, hasta cuándo. Y lo va a intentar. Sí, ahora desde ahí ya. Que es todo... Como se vaya un frame, tal. Supongo que ya que está, no querrá... No querrá dejarse uno, no. No. Además es el que está más mala leche porque tienes que hacer, claro, tienes que hacer ya el segundo. Y el segundo a lo mejor ya estás un poco más cansado. Pero bueno. En Easter creo que no estamos encontrando nada. Ahí está. Bien. ¡Uh! Bueno. Bueno. Para todo el tiempo, no sé. Es un premio de consolación. Evidentemente no es necesario, pero bueno. Sí. No le ha... No le ha ayudado progresar. No worth it. No. No. Vaya que no. Pero bueno, podemos confirmar que el gancho, por ahora... Ni se sabe ni se lo espera. Mientras que, ¿ves? Matt, en efecto, va a ir a... A Ice Palace. Sí. Como tiene el conocimiento de que... Pues es lo del Fire Road, pues claro, va. Grif Marco también habría ido si hubiera sabido que el Fire Road estaba ahí. Pero como no lo sabe... Pero si lo hubiera sabido, hubiera ido a Ice, yo creo que también. Mientras tanto, Marco esperando encontrar algo en Easter. Sí. El mapa... Es que Easter no tenía pinta de tener nada. No. Y luego, ¿qué hizo de Pod? Creo que tampoco le ha... A ver si va a Pod. Promoción. Sigue para enfrente. Ahí está. Eso. Que siga la lógica. Esto lo veo muy bien. Tiene que ver la sala de la U oscura. En esa sala puede haber algo. La de las copias, sí. Sí. A ver qué tenemos. Por parte de... Vamos a ver mínimo tres cofres. Compré alguno más. Marco, ¿cómo hizo la mola sin fuego? Pues... Martillo o espada, supongo. La mola sin fuego. Ah, es que tiene... Ah, no, perdón. No es la mola, es... Estaba leyendo el chat. No es la mola, es Hera. Sí. Vale, a ver. ¿Qué hay en la U oscura? Que está en lógica. Buen Bob ya para ir de Madcap. Nada. Jolín. Y... Un arco algo. Nada. Dios, no debe. Esto le da más lógica. No, esto no está en lógica, pero bueno. Estaría en lógica el de abajo. Este de aquí abajo a la derecha, creo. Tío, no estoy seguro. El de Harkness Hale, le voy a este, ¿no? ¿La lámpara? ¡El gancho! Ahí está el gancho. Ahí está, muy bien. Eso es lo que tenía que hacer. Entrar en poda hasta el fondo. Muy bien. Bueno, pues mira. Esta play... A ver. Sabemos que hookshot no hay nada. Hookshot cave. Así que, ¿podemos ir a Swamp? Supongo. Es un pendiente, así que está muy bien. Porque esto es más difícil el que se meta a Mad. Si fuera un cristal, pues Mad va a ir. Pero siendo un pendiente, también puede ir. Pero es menos apetecible. ¿Qué va a hacer aquí Mad? Otro bomb jump también. Sí. Como dice jugar, si quieres jugar un poco agresivo, ya te vas de aquí. Yo creo que también me iba. No le sale el bomb jam a Marco. Pues así le obliga a irse, sí. Ah, no. No le obliga a irse, no. Tiene la poción ahí. Claro, también puede ser que como no ha visto Fire Road, pues quiere hacer esto por si está algo de fuego aquí. Tiene sentido. Fire Road está en la isla del lago. Madcap ha hecho... Waterwalking para conseguirla con el espejo. A Marco se le olvidó que no tiene Vicky. Puede que está al principio la mazmorra y no la pueda conseguir. Para abrir el cofre grande. A ver si le sale por ahí. Allá grande. Ahí está. Vamos a ver un ice palos un poquito más largo, ya que no hay icebreaker. Ahí está la Vicky para Madcap. Y nada en el big chest. No, no creo. O sea, puede haberlo, pero vaya, Pod y a cada un objeto no creo que tenga nada más. Ya ha dado bastante, en mi opinión, ese hookshot. Que en el caso de que vaya Marco a Swamp, puede pagarle muy bien. Si ahí acaba estando el arco. Uno de los dos al menos. Es que lo que digo, este lado no sé en qué momento esto puede llegar a estar en lógica. Esta parte que está oscura, total. Que necesitas la lámpara. Pero bueno, de momento ice, nada de nada. Yo pensaba que sí, que algo iba a haber, pero a ver si sale. ¿Es posible aún que sea PED? ¿Con Somaria en PED? Si ahora mismo está todo en el aire. No sé exactamente quién va por delante. Porque cada uno tiene unas cosas. Swamp también puede tener algo, por supuesto. En Swamp podemos entrar ya desde hace un ratito. Bueno, desde que encontró Marco el gancho, sí. No, no, sin gancho también. Bueno, a ver, sí. No es completable, pero sí. Cierto. Por poder podemos entrar. Mayer también se puede entrar desde hace muchísimo tiempo. Somaria Vanilla también. ¿Te imaginas? El Misery Maer. Madcap que ya va a terminar ese ice palace. Mientras que Marco hace el check de pirámide para encontrar las flechas. Y ahora Cazfis. Para juntarlo. Pero sí. Bueno. También puede pillar pociones en el camino. Que no vienen mal. Sí, ya que uso una. Y le sobra por ahora el dinero. Buen colster. Para Matt. Que no le ha dejado salir de la esquina. Y un poquito de vida más. Sí, de momento ahí va. De momento Matt tendría que ir ahora. O sea, tendría que ir ahora. Tendría que ir cuando pueda a pot. Para conseguir su gancho. Y por parte de River debería ir a por el Fire Road. Que tampoco te abre ninguna cosa al Fire Road. Pero está bien tenerlo, vaya. Y después también va a tener que entrar alguien en algún sitio incómodo. Hay que entrar en Swamp. En MM. O ya está. En alguno de esos dos sitios. O en Swamp o en Mystery Night. Hay que entrar. Pues ahí va Matt. Matt a Poda. Y a por su gancho. Mira la capa. Ahí está. Va a salir Marco. Matt que va a recoger los checks de Saha. Que no los tenía aún. Guau. No, aún no revisaron Pedestal. Ninguno de los dos ha hecho Mózula. Porque no tenían el Fire Road cuando se metieron en Skull Boots. Y ahí Marco creo que acaba de haber Fire Road, ¿no? Correcto. Ahí lo he visto. Así que ahora ya tiene esa información que... La hacía falta, sí. Que Matt ya tenía. Y con Matt vamos a ver el lado derecho también. Sí. No sé qué podría haber en Pedestal que les hiciera falta ahora mismo. Supongo que es Somaria, pero no sé si es... Tendrían que hacer Skull Boots, Swamp y... Y Pod, ¿no? Sin Somaria. Pero claro, Pod no lo pueden completar. Así que igual si está el arco... Swamp, supongo. No lo sé. Sí, en Swamp, tiene pinta. Se tendría que retorcer mucho, la verdad. Sí, exacto. Como dice Red, si está en MMM es un poco troll. Pero vaya, puede estar tanto en Swamp como en MMM. Sí, a ver, nos dieron Quake súper pronto. Así que... Lleva abierto mucho rato. Está siguiendo la lógica de momento. A ver si ahora cuando... Se tira para abajo. No sigue la lógica o qué hace. Ahí está. A por FireRoth. Marco se bajáis, claro. Es que es apetecible ya teniendo FireRoth, desde luego. Bien, bien ligado una cosa con otra. Y Matt, ¿qué va a hacer? El Mimiclip también. Ahí está. Como la hace la estrategia, ¿eh? Dedo para arriba y ya está. No tiene que apretar. Y Matt esto lo tiene muy machacado ya. Y se van a ir esos dos cofres también. Que habían los cofres, o sea, no me fijas, estaba mirando. Llaves, creo. Al menos una llave en el de debajo de los Hammerpacks esos en el otro, no lo sé. Ahí está. Pues vente, vente a copias a Bea. Uy. Vale. Ahí está. Ahí está. Matt que va a hacer ese Bombjump. No. No bueno, ¿para qué? Pero, bueno, ¿para qué? Matt está siguiendo algo así. No. Está siguiendo un poco la lógica. Creo que no tiene la Vicky aún, ¿no? Puede ser. No, la Vicky no la puede tener porque está justo en el cofre de abajo. Este. Matt sí que puede ver algo en esta sala porque tiene FireRoth. Y conoce la ubicación de ese pedestal para encender. Y se va a llevar el Hookshot ahora mismita. Sí. Ahí lo tiene. Sí, ya está marcado. Perfecto. Ahora ya con lo que le queda de mapa abierto, algo te huele. Dices, aquí tiene que haber algo. Y desde que ves nada más entrar en pod. Primero objeto, llave pequeña, dices, tengo pod abierto. Porque es lo importante, ¿no? Si empiezas pod, pero sale un objeto, te sale un mapa o tal, dices, vale, pod está cerrado. Pero empezar pod y llave pequeña es que pod está abierto. Matt igualmente que se sabe la sala oscuras. No necesita encender nada. Para los dos checks que hay. Y ahí está la llave. Y prepara ya el espejo. Se va y a volar. ¿A dónde? No lo sé. ¿A dónde? A Swamp. Pasaero, ya que tienes el gancho. Debería. A Misery. Aunque no hay Somaria. Cualquiera de los que no hay está bien, ¿eh? Sí, aunque no hay Somaria para terminar Misery, pero podría estar ahí. Eso también está bien, sí. Sí. Aquí ya ha estado Marco y no encontró, creo, que nada. De hecho, en el Big K-Test creo que había el mapa. Trister. Sí, no, en este sitio no hay nada. Hay que ver que si hubiera algo estaría bien, pero sería una cosa como que te has dejado súper tarde, entonces yo qué sé. Mat que se va a ahorrar un poquitito de tiempo porque tiene ese gancho al visitar Easter. No tenemos bot, dice Pedri. Oye, por lo menos Grimm arco muy bien el Ice. Ya lo tiene fuera. Y para no tener la información del Fire Roll, pues oye, ya lo tiene. Y si ahora, por ejemplo, ya tira para Swamp o algo así, es que están a la par. Claramente. Es que cada uno habrá hecho una cosa y se habrá saltado otra. Pero vaya. Ahí está. Colster fuera. Para Grimm. Se lleva creo que un contenedor del corazón. Ahí está. Vanilla. ¿Por qué no? Y otro cristal más. Sí, no sé cuántos llevamos ya. Pues Mat tiene cuatro. Y Grimm tiene... Tres. Desert no lo hizo porque no tenía fuego, claro. Si no, sí que lo habría hecho. Ok, pues esa es la diferencia realmente que hay. Marco, ¿qué hace...? Ahí la roca se la quedan. A ver dónde va ahora. La verdad. No tengo ni idea. ¿A Swamp? Swamp, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, vale. Eso es lo que esperábamos todos. Aquí Marco le puede llevar la delantera un poquito a Mat. Porque Mat está limpiando ahora mismo a ciegas. Y va a terminar. Pues a ver. Aunque no, recordemos que Marco aún no hizo de ese Palace. Matcap ya lo tiene. Vas a terminar Skullwoods, Matcap, quizás. Va a mirar el... ¿O no? El pedestal. El pedestal antes de hacer Skullwoods. Y si hay algo tal lo hace, si no, no. ¿Puede ser? Bueno. O las dos cosas. Lo único que puede así sería el arco o el sumaria. Si no... Sí, pero bueno, arco hay dos. O sea, que ya sabes dónde está el otro. En el caso de que el otro arco esté en GT, pues sí, sería un problema. Y habría que hacer PED. Es que si ya llevas, por ejemplo, eso. Que llevamos ahora, una horita de juego y tal. Por probabilidad, un arco tiene que estar en GT. Aunque lo más puede también ser que no. Pero por probabilidad... En GT hay... Veintipico objetos. Y se mete antes de mirar pedestal. Bueno, ok. Vale. Vicky para el primer cofre de... Bueno, segundo, vamos a decir. De Swan Palace. Aunque el primero tiene que haber una llave normalmente. Preparando espejo. ¡Ahí está! ¡Premio! Bueno, para Matt, que estaba el arco. En el fondo de... ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? En el fondo de Skulmuts estaba el arco. ¡Wow! Pues... Falta Somaria para Go. Pero bueno, ya que está... Está bien, porque Somaria puede estar por ahí perdido. ¡Wow! Pues esto puede ser que... Swan sea un poco... ¡Uh! Bueno, oye. Si el otro arco está en Swan... ¡Ojito, eh! Ojalá tenga algo, sí. Si no... A ver, a ver, a ver. La magia de los arcos progresivos. Sí, que le salga algo a Marco. Un Somaria Marco, aunque sea. Matt, que se mete ahí con tres corazones a por Mózula. Pero bueno, tiene pociones. La duda es si los usará. No, de momento no, porque tiene armadura roja, puede aguantar tres toques. Bueno, pues ni falta el izo. Una Mózula perfecta. ¡El Somaria! ¡Madre mía! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡Go mode! ¡Qué suerte, tío! ¡Go mode para Madcap! ¡Qué suerte, chaval! Imagínate Arco y Somaria en una Pendant Dungeon. ¡Madre mía! ¡Vaya! Nada, nada, eso... A ver, que está bien, pero... Ojo, eso... Vamos. Que estén ahí los dos objetos en ningún momento. Lo había pensado. ¡Vaya! Ya ni Pend ni nada. A limpiar lo que queda. Nada. Es que solo tiene que ir para el antemata ahora, eso. Y Marco lo más seguro es que no encuentre nada aquí. A ver si se va. ¿Marco decide salir? Muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene una llave. No quiere hacer... ¿En qué momento se le ocurre ir a Skullwoods a Marco ahora? Pues no sé, pero de repente ha decidido salir de... Yo lo que quiero es que sea una carrera igualada. Que si no, uno va muy por delante del otro. Sí, hombre, claro, que le dé emoción, ¿no? Ahora ya, que... Es que si alguien se olvida un objeto, pero es que ese objeto está... Esos dos objetos están... Marco va a hacer Bobboss ahora, así que no... No tiene mucha idea de dónde puede estar su progresión. Creo que la gran mayoría de los que estamos participando en la liga tampoco... A no ser que hubiéramos dicho, venga, entramos aquí. Lo peor que puede pasar ahora, Marco, es que encuentre un... El segundo arco fuera de Skullwoods. Y eso la elegí aún mucho más de... Sí. De Skullwoods. De ese Somaria. Es que dices, bueno, una cosa, pero es que son las dos, en plan... Softlock. Como no vayas ahí, no puedes continuar. Sí, sí. Va a ir a Desert, porque puede. Me parece bien. Pues bueno... Hace pipa de misericordia. Bueno, ya que está ahí no sería mala idea. ¿No? Mirar un poquito, pero... Como no haya un arco ahí... No va a poder terminar tampoco, vamos a ver. Es que es el Somaria y la espada que se le fue en... Porque no podía hacerlo en el Sotanadera. En el Sotanadera, sí. Si ahora le sumas que a lo mejor la espada puede estar en Swamp o tal, la que falta. Es decir, que lo tendría que hacer con Master Sword. Y que el arco seguramente esté en GT. Aunque puede estar en cualquier lado. Buah, está complicado, la verdad. Mira que apuntaba al principio... Sí, en la ruta del principio... Un poquito a Turtle Rock, eh, pero... A la gente... Sí, la gente diciendo Turtle Rock Early, pero sin ese Somaria. Menudo sitio, la verdad, para aparecer. Y bueno, Matt, que no ha tenido que bucear mucho para encontrar esa Peak Key. Y como ya está en Gold, pues... Nos vamos. Sí, ahora es para adelante, tirar rápido y ya está. Es realmente MM. Después se va a Easter Palace. Y ya a Turtle Rock. Y a partir de ahí, pues bueno, a buscar. Y la lámpara que esté donde quiera estar. Sí, no deja de ser SIDA Oscuras, eh, la verdad. Sí. Así que esto que quiere... Conocimiento, o al menos tener... Esa útil guía con las alas... De las... Con las alas oscuras, eh. Con los mapas. La lámpara, por ejemplo, podría estar en... En Turtle Rock. Y está haciendo el truco este de... No me acordará cómo se llama. A oscuras. Sí, para mantener la... El Switch. Sí. Ahí le vuelve a dar. Spooky. El Spooky. Muy bien, así Antifaire. Para darnos un poquito de seguridad. Y a destrazar a Guitreus. Muy bien. Y Grimmarco entrando en MM. Uff. Muy bien. Muy buen... Vítreus para Matt. Sí, la verdad que sí. Y el escudo espejo. ¿Por qué no? ¿Qué más? Que le va a dar mucha más seguridad... En Turtle Rock también. Y en GT. Para bloquear muchos de esos proyectiles. Creo que tiene... Tres botellas, diría. Entre las tres botellas. La armadura roja. Tercera espada. Le pueden salir las silvers. Y la... Y la... Y la... ¡Polzor también! Sí. El powder también. Pero sí, sí que la jugada... Yo tampoco habría ido a... A Skullus. De verdad. Sí, habría... Yo creo que en esta SID habría que combinar un poquito la... la primera ruta que hizo en early marco porque le salió absolutamente de todo y luego en el dark wall un poquito lo que ha hecho Matt obteniendo ese ese fire error tempranero vale aunque bueno, luego acabaron teniendo las aletas que ya estaban disponibles en paradox igualmente pero les ha venido bien no sé nada, esta es a la de stalfos de Matt y a ver que hay aquí cuatro llaves, va full llaves el pobre de marco tiene todas ya uff marco que piensa donde estará somaria donde estará el arco donde estarán la verdad que estamos viendo con un montón de partidas que las en el este que las cosas de continuación están en sitios que dices aquí no no tal y ahí está si la lógica no suele ser tan lineal en este caso no y aquí Matt no sé lo que ha hecho pero le ha dado dos veces al aigo rojo y no lo ha matado no sé por qué pero le ha dado dos veces cosas que pasan esto es rato si es algo que dice Matt mucho y otra botella más la cuarta botella ¿por qué no? y con un hada ¿ya tiene Matt 4? pensé que tenía sí, diría que sí diría no estoy seguro nada, a Turtle Rock sí marco que a ver qué hace ahora a ver, vas a ir a Skull Boots eh, pues no a ver, es que ir a Skull Boots en qué momento dices, no ir a Skull Boots ¿y qué va a hacer aquí un montaña? se ha metido un Swamp se ha metido un MM debería va a hacer Hookshot, que probablemente ya que no lo hizo y tiene el gancho sí, tiene pinta porque no sé qué más le faltaría sí, Hook y Spike sí, claro tiene la capa, claro de pero bueno sí, desgraciadamente no va a encontrar nada pero sí, es sí, estoy ahorrando pero siempre hay una lógica ¿no? y al final sí, a veces un ítem te lleva a otro que te lleva a otro que te lleva a otro si la seed sigue la lógica y tú la sigues pues puedes hacer cosas sí, pero a ver partiendo de que en un momento uno hace de que partiendo de que todo esto lo están haciendo fuera de lógica porque no tienen lámpara ¿sabes? a saber a saber dónde está la lámpara si quiera ¿sabes? a saber dónde está yo como jugador que no sabe hacer cosas oscuras que la última así que dice la hice oscuras no la hice oscuras quiero decir me pregunto dónde estará la lámpara yo diría que con los ítems que nos han salido hasta ahora la lámpara está en en Tartelrock vaya creo, no lo estoy seguro pero eso es fuera de lógica bueno, depende de dónde esté pero podría ser fuera de lógica también como llegas tú a Tartelrock sin ver nada a ver es lógica Tartelrock sí, es lógica porque realmente es conseguir el Fire Road y ya vas con el Fire Road haces Skullwood tienes arco tienes el Somaria y vas para aquí pero claro menuda lógica más claro no puede estar detrás del gancho eso es cierto porque el gancho estaba atrás del todo de de pot claro Marco que estaba interesante saberlo pero vaya complicado si Marco está yendo ahora para ¿un juego? por llaves ahí ya no sé creo que va a comprar ¿no? parece ah, se le acabaron las bombas bombas no sé la lógica de llaves de pot ahí no puedo discutir contigo la verdad no no tengo los conocimientos es como que primero tienes que según si te sale llave o no haces los primeros seis cofres y una vez haces los primeros seis cofres ya tiras para adelante y creo que son como primero la U oscura después no sé si la izquierda y por último el de la derecha abajo pero no estoy seguro Vicky Vanilla en Tartelrock sí, a ver esto para más ya es tirar para adelante y ya está ¿qué le pasa a Matt? sí, por si se deja una llave en el big chest no no quiere otra vez aquí me parece bien si no hubiera abierto atrás esto da igual pero como abierto atrás tienes que venir aquí por si no hay ahí está Ether yo ya me temería algo así como no sé lámpara en pez digo en pez tal tío vamos a ver si la lámpara bueno no sé la verdad sí a ver si es cierto lo que dicen de que el gancho se puede pillar a oscuras o sea si el gancho no entra en la lógica de la lámpara podría ser podría ser la lámpara a ver si ya sé que con la vara de fuego se puede hacer pero bueno Left Side Swamp sería una opción creo sí de lámpara sí porque creo que Green Marco no ha que está volviendo de hecho a Swamp porque claro ya no quedan sitios para buscar no está considerando Swamp digo Skullwood no qué pena es la location sí bueno la location es el el sótano de Hera pero justo antes pues haría sí no hizo dip no sé por qué no hizo dip creo que dijo no me falta una llave creo que se quedó detrás del cofre ahí está bombos dijo nada la llave pequeña Matt Matt que no se la juega llave pequeña y para afuera uy me he caído la leche Matt la madre que te hizo creo que tiene un hada no sé no sé si la última botella que cogió tenía hada sí a ver va muy tranquilo diría que sí no lo sé no lo sé qué bueno que tampoco importaría pero vaya sí tiene que tener nada no ha pillado nada ni rellena la magia ni nada para dentro sí igual planea usar una poción azul o algo sí bueno y recordemos que todo esto Matt Marco lo está haciendo con espada maestra sí es diferente claramente además o sea que aquí va a tener que dar dos espadazos creo ¿no? por cada sí por cada bicho espino espadazo pero vaya doble espadazo sí y trae nex abajo para más sí podemos poner ya por el chat qué número va a ser el el cofre en el que le va a salir la llave grande GT cuál es el que pensáis yo voy a poner el el 11 va yo siempre 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 igual que la localización yo que sé justo saltarse porque no podía la la espada por parte de green marco y también saltarse o no saltarse no elegir Skullbus que justamente estaba ahí todo pero bueno tenemos mucho número por aquí el 13 por ahí repetido pero no pasa nada ha cambiado a 10 a 10 quién va por delante pues hombre Matt está entrando en Gunnust Tower mientras que green marcom tiene solo tres cristales el pobre o sea que hay un obismo ahora entre uno y otro debido a ese a ese somar y ese arco que no aparece y marco que vuelve otra vez a hacer el left side ha ido a desierto porque es que desierto sí que lo tiene completable ¿no? sí pero creo que no tenía Fire Rod cuando entró claro pero ahora puede ir sí bueno puede ir pero sería una opción porque dices voy a una mazmorra de de cristal vale por ahora nada para Matt tenemos 5 checks este es el 6 número 6 y número 7 bueno de llaves vamos bien sí no hay ningún problema habrá habrá silvers en GT ya que Matt Cap tiene los 3 tiene los 3 medallones que los ha encontrado todos en Tartal Rock los otros 2 aquí llegamos hasta el 11 en esta sala y Green que está haciendo el left side a ver si le da frutos y hay un arco o una espada para él no pues no sé ha llegado a ver el otro sitio creo que por cálculo igual ya encontré todos los objetos así que nada hasta el 11 nada nada para Matt pues estará más adelante esa Vicky y ya va las cool woods aquí está Green Marco y en las cool woods me gustaría ver la cara de Green Marco que se avecina al pobre y la verdad que sí bueno y que no cojas el lardo y se vaya por favor es cierto a ver espero que ya que está ahí ya que estás ahí lo acabas pero lo acabe yo que sé a lo mejor dices que estoy tardando ya un montón de tiempo me voy eso sería aumentar más la catástrofe sí Marco que se pilla sedada está bien sí por si acaso se tiene que arriesgar mucho en algún momento creo que llevamos 12 por parte de Matt ahora el 13 ahí está la Vicky adiós el 13 que lo había cambiado Diego Nar pues estaba en en Fire Snake Room así que GG snipeado la verdad que sí y Marco que va a hacer pet check antes de ir pero no de seguir va a hacer pet check por si acaso por si acaso a ver que tenemos en pet stand entonces no piensa llegar a Mózula son 10 flechas Marco no piensa llegar a Mózula entonces no en contra Sumaria es que depende porque él ya sabe que con el tiempo que sabes casi una hora y media y tres cristales tiene que saber 100% que está detrás entonces ahora cuando encuentre el arco yo que sé no lo sé la verdad a ver si piensa que el arco está en Easter o en no el arco ahora lo encuentra perdón si piensa que el Sumaria perdón va a estar detrás de las mazmorras que le quedan a ver o va a seguir va a seguir vale bien por lo menos oye es que claro tampoco le abre mucho el arco pero podría decir arco me voy ah si le da para terminar lo que le queda pendiente un poquito porque ha limpiado el pobre pues prácticamente todas las mazmorras que ha podido Easter está casi limpio Pod está casi limpio pero bueno Pod no lo necesita pero bueno lo ha hecho y quedó ahí Miser y Maer también el tintero porque no tiene Sumaria pero bueno también se ha metido ahí dentro y está tanto que Matt sigue subiendo por Tower of Feral ya está terminando un poquitito vaya drops de los magos madre mía un bote de magia y un hada imagínate ya va como nuevo ya muy bien Marco aquí no te mueras que hay Marco por favor a ver tiene un hada en principio si tiene tiene la tiene la malla roja creo ahí está Sumaria Marco esto es go para Marco en una media hora más creo que estaba en una hora cero una más o menos Madcap cuando encontró su Sumaria ya tiene Sumaria y Arco así que bueno para adelante ahora espejo flauta y a correr y no mira esos cofres Matt y si están las Silves ahí hombre no las necesita no las necesita más para adelante dos haditas y ese cofre tampoco lo mira pues nada realmente no va mal con la tercera de espada con la madura roja ese sí que lo mira ¿no? la Z ese sí que lo mira ese sí que lo mira el post-molder vaya sí a ver yo los cofres de mini Hellmassaur y los dos de después siempre si están al lado o sea no cuesta nada pierdes cinco segundos eso no te va a dar la carrera la verdad uff patrón complicado para Matt pero bueno o sea que hay un patrón una pequeña bola doble si creo que lleva tres no más el primer ciclo bueno pues llevamos cinco bueno según el reglamento ¿no? el otro día por ejemplo una carrera que se ganó por un segundo exactamente de Matt a ver sí hace la la weekly ¿no? de hace poquito por un segundo pero bueno a ver es una manera de hablar o sea esos abrir esos cofres no suelen ser determinantes ¿no? para para el devenir de mi carrera Matt que va a usar esas extras de capa sí realmente es que con media magia sí lo tiene bien a ver en el caso de Matt tiene Tempered yo Marco sí que es probable que igual lo sabra ¿no? sí vamos a saber ahora dónde estaban esas silvers porque nos lo diga Ganon y ya están los compases finales de la pelea en esta segunda fase Ganos Tower pues mira igual estaba ahí sí sí igual estaban en esos cofres se las ha dejado a lo mejor están por abajo sí estaban los tres cofres después de Armos Knights pero bueno son cuatro cofres o sea las posibilidades están ahí deja que baje un poquito ahí sí para hacerle el triple exacto muy bien gestionado ahí algo hace lo mismo si si lo si justo se ha colocado y entonces ya tiras el Fire Rock te da tiempo ahí ya sí ahí está muerto pues GG para Matt pues mira una hora y media más o menos muy bien y GG con un tiempo 1.34 algo y Marco que supongo que va a hacer Forfeit sí porque se ha parado sí ahí está ahora también es que das location todo yo creo que Marco ya estaba diciendo a ver cuando le da y ya está porque sabiendo que es un casual boot sí que no te ha salido o sea está salido el objeto a último momento dices wow ha sido ha sido un palo muy duro para Marco le puede pasar a cualquiera si lo último que miras es donde tienes que ir ya está sí los Live Location es lo que tienen nos pasa y nos pasa a todos pues nada vendrán para aquí en breve nuestros dos corredores a decirnos qué les ha parecido la sied sí a ver qué tal va por ahí ahora nada se pongan seguramente mira que bien Marco ya está a puntito de entrar ahí está muy buenas Marco como la has visto horrible es que las Location ¿sabes? sí las Location pero y en menudo sitio fue no no saber bien el ¿cómo se llama? el Waterwalking eso me jodió toda la sied el Waterwalking me jodió toda la sied al entrar a por las rupias sí ya no salió sí sí ha sido un lío y de haber sabido que el Firewalk estaba ahí rushaba no rushaba Skullwood Skullwood también agarraba el agarraba el Firewalk iba por Ruta del Sur y y te lo quitabas enseguida y ya está y me lo quitaba de encima es que además fue lo justo lo justo que no viste y Matt sí que lo vio y por eso fue Matt claro no con razón no que yo que me meto a Swamp que me faltan bombas no tengo para el puto Diver Down que tengo que salir no sabía si volver a entrar a Swamp o irme a Skullwood no sí fue mala suerte no terrible sí y al final esas Rupias ni te hicieron falta porque ya para cuando llegaste hasta ahora tenías casi 600 sí no 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 valió la pena bueno la ruta lo que sí la ruta del Sur estuvo muy bien porque te salió el el espejo y los los mids sí al principio prácticamente lo clavaste estábamos impresionados como hacías todo perfectamente ahí al principio bastante bien pero ya cuando estaba entrando en pod no me salían objetos dije aquí no no sé qué está pasando y me empecé a tintear y me acabó y Swamp fue el último clavo en el atalvo sí sí o sea pod dijimos va hasta que entres al final porque seguramente hay algo y justo te saliste ahí a mitad guau un poco estaba como pollo sin cabeza buscando el arco sí y que los dos estén detrás del fire ya se ha sido horrible ha sido un poco así ha sido así creo que está aquí para para subir en breve es que Matt mira pues está aquí para hola hola Matt gg's gg's marco qué tal horrible básicamente el waterwalking me jodió toda la sida por qué no o sea hice activé el setup de waterwalking pero me metí a la prueba de abajo saqué rupias para Sora y no hice waterwalking y no vi el firerod en la isla ya horrible es que no sé yo como aparte ya tuve la traje ya en la anterior carrera ha sido muy gracioso la verdad cuando he visto el firerod te he dicho ok here we go again y nada este sitio o sea este sitio era el meme de los memes o sea esto en vez de dar vueltas te vas a high que pillas el fire o sea te vas a high cave pillas el firerod con con tech te vas a school boots y estás god mode si hay un espejo y si sabes hacer el pinche salto este para la isla si las aletas siquiera eran requeridas claro no yo pillo el firerod sin aletas antes si realmente luego pensándolo probablemente tenía que haber ido a school boots antes porque es como ok si me quiero saltar todo aquí el dream es que esté todo detrás del firerod y punto pero yo que sé también es tu pensé seriamente en entrar en mayer pero al final dices mira aquí hay un montón de objetos vamos donde hay muchos objetos y ya está no sé no quise seguir el firerod cuando lo encontré ya muy tarde en la sede porque era en plan fui a school boots muy pronto lo vacié completo no tenía nada absolutamente nada este site es terrible este site es este site es para alguien que sabe hacer muchas gilipolleces decir ala voy a sacar el provecho de todas y te sale y te sale el meme absoluto esto por ejemplo en un qualifier lloras lloras porque alguien acaba en 58 minutos tampoco había que ir a escape o sea yo que sé ha sido un poco uff o sea yo la verdad al final a ver sinceramente viendo donde está el gancho viendo donde está todo no sé qué tal creo que he jugado razonablemente bien salvo un par de tonterías entonces hombre me veía bien pero hombre es que dices es que igual ha ido directo a high cave yo que sé ha subido a la montaña ha conseguido las aletas y ha dicho voy a hacer un gamble me voy a school woods y gg o sea me podía dar ganar Marco perfectamente vamos o sea hombre el tema del gancho una jugada esta la de school woods y ya está el tema el tema del gancho jugaba muy 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 a mi favor evidentemente pero vamos porque es como ok el peor play que he hecho a las malas Marco también lo tiene que hacer si de hecho nada más cuando EP early no paga no he ido a EP early por la flauta ha sido un poco desafortunado nada más obtener el martillo bueno ya había algo de diferencia de rutas al principio pero nada más obtener el martillo Marco fue a hype cave y tú fuiste creo que a Kakariko a Marco le pagó al momento porque consiguió el espejo continuó la ruta por debajo consiguió los titans y ya fue todo en plan muy bien porque en Dig Game estaba el Ice Road también hizo hizo Smith y también había había premio en Hammerpex que estaba bueno en Smith estaba el grupo de Modora en Hammerpex estaba Half Magic sí sí pero me refiero por la ruta que hizo que él la hizo desde abajo tú por arriba le quedó bien pero claro en el momento en que tú viste el Ice Road porque fuiste a Hobo y ya fue a Hobo Marco no entonces ya fuiste por ahí a ver visto el Ice Road y ya en el momento en que dijiste hacer Water Walking ya fuiste por el Ice Road de cabeza el Fire Road el Fire Road perdón perdón siendo yo si Pendant si Swamp es Cristal igual no si Swamp es Pendant yo creo que vas a por ella y punto o sea no hay tutía porque yo que sé puede salir bien y nada yo que sé las paletas no estaban tan metidas estaban en la montaña así que tampoco era tan grave pero no pero era el el no ver el Fire hasta casi casi que estaba haciendo las locations ya había entrado a Swamp y cuando había salido mal todo bienvenido a mi c*** anterior yo que sé por eso también dije mira yo paso sabes yo lo he jugado muy safe la verdad yo he dicho yo todo lo que tenga por ahí lo voy a hacer y ya está y no me va a complicar más entonces pues bueno me contento la verdad porque si a ver uno se empieza a perder y empiezan a salir cosas y luego otras no le salen unos trucos que no sé qué no sé no tienes que se demuestra que ya empiezo a jugar mejor pero la sít me pago muy mal si vamos esta semana un día si quieres practicamos todo el tema del waterwalking y todo a full que te da problemas las dos carreras y y ya está algo diferente un pequeño cambio pero no pero bueno yo creo que este sít al final es otro de los sít que demuestra que a ver obviando el tema del hover la verdad porque eso sí que era ya un poco en fin pero yo que sé a mozula vas antes vas a la montaña pronto te vas a mozula y ganas o sea yo que sé pero bueno el gancho ese y nada poco más pues bueno contento porque sí era favorito pero buf esterrando y necesitaba ganar la verdad así que poco más creo que hay otra partida ahora hay 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 partidas para todo el día en intervalos de dos horas tenemos ahora mismo asazas contra ojito 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 pues venga pues nada ahora no sé no sé en qué punto está esto vamos la verdad con sabor agridulce jugué bien pero punto yo te diría Grimarco que al final es rando y si el rando no quiere no quiere y ya está porque al final tienes que tomar unas decisiones y si justo las decisiones no son pues oye mala suerte pero no es por jugar bien o jugar mal mala suerte y a ver esto ya no fue una paliza absoluta en el que yo solo tengo un cristal y más cava cava con mucho miedo ha habido mejor bueno pues lo tenemos que dejar aquí ya chicos era un seed muy incómodo yo que sé la decisión de ir a Skullwood sinceramente yo creo que en otra situación no la hago o sea he tenido un poco de suerte yo creo la verdad muchas gracias a los ganas entonces GG y os da más paso para la siguiente carrera ¿vale? así que nos vemos guapiños y guapiñas chao chao what up what up ¿vale?